hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo sacar fotos con temporizador en este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será encontrar la cámara de nuestro celular le damos un clic para abrir la cámara vale y aquí arriba si no os habéis fijado tenemos esta opción de aquí de off si le damos un clic aquí tenemos los segundos que queremos elegir para que se saque una foto tras presionar este botón entonces le doy un clic aquí vamos a suponer que quiero una foto después de dos segundos seleccionó dos segundos le doy al botón vale va a empezar contar y se sacaría la foto vale fotos a cada si le damos un clic aquí aquí tenemos la foto vale y para volver al normal a la normalidad vale si no siempre que le des a este botón va a quedar con el tiempo que hayas puesto aquí arriba para volver a normal vamos a darle clic en off y ya podría sacar foto sin temporizador ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no sólo no os olvidéis de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial